Damos paso a Felipe Zil con su proyecto de Horizonte 2020 sobre, bueno, cómo abordar el cambio climático desde perspectivas o prácticas artísticas y creativas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y, bueno, sobre todo el reconocimiento de que muchas veces se habla de financiación europea y se piensa que es un animal mitológico que no está formado por personas que se parten la cara y dan todo su esfuerzo y energía para que los recursos intenten llegar a los lugares necesarios. Con lo cual, muchas gracias por la invitación, pero gracias también por vuestro trabajo incansable en ese sentido. Yo voy a compartir una brevísima presentación. Voy a intentar ser rápido, sé que estamos ajustados de tiempo. CEMO 98 es una organización pequeñita que está ubicada en Sevilla, que tiene 22 años de vida y que básicamente se dedica a lo que llamamos Mediación para el cambio social, tratando de unir lo cultural con lo político, ¿no? Actualmente estamos en otra Horizonte 2020 que está a punto de terminar, que se llama Némesis, que es sobre innovación social en contextos educativos. Y simplemente por mencionar otros dos referentes de nuestro trabajo a escala europea, trabajamos muy estrechamente en España con la Fundación Carasso, que es una fundación franco-española. Tenemos dos proyectos con ellos, una red de arte de escuelas y concomitentes, que es un proyecto para redefinir un poco la idea de mecenazgo. Y luego trabajamos mucho, llevamos 10 años trabajando con la European Council Foundation, ¿no? Con quienes ahora tenemos dos proyectos, una Europa creativa sobre solidaridad y cultura y un proyecto sobre nuevos medios y derecho a la ciudad con gente joven. El proyecto que vamos a presentar hoy es el de Creatures, que básicamente, como ha dicho Carolina, trata de reflexionar sobre cómo las prácticas artísticas y culturales pueden ayudarnos a diseñar futuros más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social. Es un proyecto que empezó en enero de este año, que como podéis imaginar ha sufrido varias mutaciones a partir del mes de marzo por el coronavirus y que se extiende durante tres años y que tiene un total de 11 partners. Bueno, la idea fundamental del punto de partida es algo que creo que compartimos casi todas y todos aquí y es que hay veces que no se le da el valor social a las prácticas artísticas y culturales y qué capacidad tienen transformadora con respecto a muchísimas cuestiones de carácter social o político. Curiosamente coincidimos con uno de los partners que ha mencionado Lluís, con Kersnikova, pero bueno, la red es muy interesante porque hay tres universidades, la Universidad de Alto, que coordina desde Finlandia, la de Sussex, en Reino Unido, y la de Utrecht. Y luego el RMIT, que está en Australia pero tiene una delegación en Europa. Y digamos que estas entidades más vinculadas a la investigación académica están arropando a quienes estamos más en el lado de las prácticas artísticas y tratamos de diseñar una serie de dispositivos que podamos ver qué potencia transformadora o de imaginación tiene eso con respecto al futuro. Bueno, el proyecto tiene una parte de observación de estas prácticas y una parte más de laboratorio donde desarrollamos cada uno de estos experimentos, que es como los hemos llamado, y como prácticamente acaba de echar a andar, pues nos encontramos en ese proceso de redefinición de cómo adaptar al contexto actual las prácticas artísticas para que sigan teniendo sentido. Nuestro papel básicamente es aportar dos prácticas, una que es el HACCAM, que es un formato de encuentro y prototipado que llevamos desarrollando varios años, que básicamente va precisamente a juntar a personas de diferentes disciplinas, no exclusivamente vinculadas a la cultura, pero también a la investigación, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación o a instituciones educativas y ponerlas a trabajar juntas en un reto durante varios días para generar un prototipo de código abierto. Y luego tenemos un juego de mesa, que es como una especie de antimonopoly, que es el Commons Poly, que versa un poco sobre la idea de cómo los bienes comunes pueden suponer una vía posible para seguir reforzando un poco lo público y las instituciones públicas y luchar contra procesos de privatización salvaje de carácter neoliberal. Entonces, bueno, sobre las preguntas que nos habíais planteado, muy brevemente yo quería compartir diez aprendizajes que son específicos del proyecto pero que recogen un poco nuestra experiencia a escala europea. La primera, y no está de más decirlo, que en muchas ocasiones los discursos que conllevan innovación, creatividad y emprendizaje, desgraciadamente se sostienen sobre la precariedad de organizaciones pequeñas. Entonces es un tema que no está de más recordarlo porque incluso cuando a veces hacia afuera participar en un proyecto europeo pueda dar la impresión de sostenibilidad, en muchos casos hay muchísimas organizaciones y entidades como la nuestra que están lidiando continuamente con la sostenibilidad. El segundo es defender la idea de que la cultura puede ser un elemento de transformación social y creo que esto queda cada vez más presente en la naturaleza de la financiación pública europea, lo cual es una gran noticia, donde lo social no se concibe simplemente como un sector, sino como un terreno de juego entre diferentes disciplinas y ámbitos. Lo tercero muy vinculado a esto es, sigue pasando que hay veces que la cultura se utiliza en los discursos políticos, sobre todo y partidistas, como un recurso, como un número que aporta algo a un determinado PIB y no como un derecho de la ciudadanía. Esto también es evidente para quien hace proyectos, está en ellos, pero construir una red muchas veces europea no es simplemente hacer un proyecto y tejer relaciones es algo que cuesta tiempo, esfuerzo y energía. Luego, esto puedo asegurar que tiene una referencia absolutamente personal y es que hay veces que cuando entramos y empezamos a trabajar a escala europea, nuestra gran obsesión era no hablamos bien inglés, con lo cual no nos vamos a hacer entender y no somos, digamos, un partner válido. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que, por supuesto, hay que saber expresarse, pero el valor de los contenidos es mucho más importante, ¿no? Reivindicar la financiación que apoya procesos y no solo proyectos y resultados creo que es algo que también va pasando poco a poco cada vez más, aunque es difícil en los procesos de evaluación, pero se está dando cada vez más peso a esa cuestión. Compartir metodologías y conocimientos hacia afuera es lo que más hacemos para poder seguir trabajando en lo local. Muchas veces hay gente que no ha participado en proyectos europeos que piensa que un proyecto europeo es algo que se hace como hacia afuera y que no incide en el territorio. Y en muchos de nuestros proyectos la clave está en poder seguir trabajando en lo local, entendiendo lo local no solo como Sevilla, sino como el Estado español, y compartir metodologías con proyectos similares al nuestro en otros puntos de Europa. Tener la paciencia de entender contextos ajenos, esto es fundamental. Muchas veces hemos encontrado desde el paternalismo que se aplica por parte de socios que están en países que se consideran más desarrollados como pueda ser Reino Unido, pero también pasa a veces desde España que hay un partner que está en Europa del Este y se imprime, digamos, esta idea paternalista y colonial de considerarlos como subordinados y esto hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Los entramados colectivos de la financiación están formados por personas, esto es justo lo que decía al principio y incluso si son instituciones públicas pues hay personas dentro. Y por último y para terminar, que el humor es algo muy importante y muy serio, valga la paradoja en los proyectos europeos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Felipe y a todos los representantes de los proyectos invitados por compartir vuestras experiencias.